Ahora notamos así, el drone es pegable Tienes que abrirlo Bien, a este lado Entonces aquí Sacas el gimbal, es el protector del gimbal Que tiene para que proteja la cámara Lo sacas cuidadosamente Y acá tienes un botón de encendido Entonces tú vas a presionar acá 1, 2 1, 2 Tienes que tener encendido ahí Presionarlo Hasta que empiece a abrir el encendido Listo Una vez que lo tienes ya encendido así Como lo ves ahí, colocas el drone en la parte de abajo No se note mi cuerpo Ahí, ya Siempre ahí Entonces Este es el control, el control es el de aquí Como puedes ver Tienes que vincular Aquí ves por ejemplo la batería Del control y esta es la batería Del drone Aquí es donde vas a colocar el celular Aquí es donde vas a colocar El celular Con lo que hace el celular Pero primero acá Todo lo que es el manejo del vuelo Entonces Para poder vincular ¿No? El drone De esta manera Presionamos lo que es acá El GPS Presionamos Para que te funcione Tienes que presionar el GPS Hace un cambio Y cuando quieras Pues hacerlo volar Presionas así Para que enciendan las hélices Mira Encendió la hélice ¿Lo ves? Y también lo apaga de esa manera Enciendes ¿No? Y apagas Una vez que enciende la hélice Con la palanca izquierda Subes el drone Palanca izquierda Sube el drone ¿Lo ves? Palanca derecha Pues derecha Izquierda ¿No? De frente Hacia atrás ¿No? Entonces cuando quieras Dar la vuelta Pues presionas así ¿Ves? O sea esto Para un costado Y el drone va a dar la vuelta ¿Ves? Lo puedes traer el drone ¿No? Mira Lo traes ¿No? De esa manera Ahora Quieres mover cámara En su cámara electrónica Apercate un poquito Y ves como la cámara Se está moviendo ¿Ves? La cámara se mueve Es electrónica ¿No? Entonces ya Bajas Bajas con la palanca izquierda ¿No? Lo mandas Le das la vuelta Le das la vuelta con esto ¿Ya? Ahí ¿Ves? Lo mandas para adelante ¿No? Y bajas Con la palanca lo aterrizo Lo puedes aterrizar ¿No? Lo aterrizas Y Lo puedes agarrar también de esta manera A ver Lo traes Y lo puedes traer de esta manera Y le das vuelo también al drone Y el drone se apaga automáticamente Entonces Como puedes ver Con el de aquí Es para que muevas la cámara Como puedes ver Mira La cámara está moviéndose ¿Ya? Está moviéndose la cámara A ver Y pues Eh Este es palanca izquierda Para subir Y bajar Palanca derecha ¿No? Derecha, izquierda De frente y atrás Eh El de acá Este es lo básico Que es aprender El resto te lo voy a mandar por video De ahí la calibración Y eso Aquí es para que tomes Fotos Videos ¿No? Fotos y videos Y esta es la velocidad Tiene tres velocidades Bueno Entonces la moneda De como lo puedes apagar Es la misma Apagas acá Presionas Uno Y dos Y va a apagar ¿Ya? Y sacas la batería De acá sacas la batería ¿No? Sacas la batería Y ahí Procedes Encargar El proceso Encargar la batería ¿Ya? Entonces Y luego pues Lo vas a cargar Con el cargador Que se te va a enviar Lo conectas Dos horas más o menos Va a cargar Eso es todo Lo básico que es Oprender